En contacto con Oliver Ruiz ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, me encuentro con mi amigo de Volkswagen Tuxpan Veracruz, mi amigo Alberto Mujica y bueno pues vamos a hacer esta prueba de manejo aquí y nos encontramos viendo el vehículo que vamos a manejar completamente en vivo esperando sea de su agrado, entonces pues vamos a darle una pequeña vueltecita por fuera muéstranos que nos espera y vamos platicando de este Jetta 2019 Pues te comento o les comento Oliver, el Jetta ya en esta séptima generación cambió totalmente, creció a lo largo, ancho y alto todas las dimensiones del vehículo, igual en cuanto a lo que es el equipo que trae el vehículo es totalmente diferente lo que es el equipamiento que trae, cuenta con más tecnología incluso que la versión anterior es que es toda una nueva imagen que ahorita vamos a ver desde los rines ¿verdad? desde los rines es correcto los portes que trae ya por los laterales que le dan un aspecto más deportivo al vehículo si se ve más aeronálico el aspecto ¿no? de los estribos, las puertas los rines ¿no? que simulan el movimiento también, el diseño del rin las calaveras traseras ¿no? ahora ya son completamente full LED, es totalmente LED ya todo lo que son las esto es ya 100% LED, porque antes nada más eran algunos aspectos pero no todo completo ¿verdad? así es Oliver, pero bueno hoy día ya la iluminación que trae esta nueva versión de Jetta vienen totalmente en LED ya, tecnología LED y también estoy viendo que trae doble escape en ese caso son vistas Oliver, escape sigue manteniendo solamente del lado izquierdo es donde viene el escape, pero bueno le da una vista más aeronálica y deportiva deportiva es correcto ok, bueno entonces pues vamos ya a ver este auto, ya vemos el recorrido los espejos también traen los retrovisores solo en la versión High Line vienen con lo que es las luces intermitentes perfecto y enfrente ¿qué cambios podemos observar? bueno la parrilla si ves es totalmente diferente hubo cambios ¿no? de diseño que le dan un aspecto más improbusto al auto y deportivo es como un poquito más agresivo ¿no? como si hubiera puesto una cara que impone ¿no? es correcto y también trae faros de mierda pero son de LED no, en este caso si son de alógeno en lo que es los faros del vehículo eso si son full LED y tenemos con lo que es lupa de difusión para la procesal para carretera ¿no? para carretera para carretera y una mejor iluminación y bueno solo en la versión High Line tenemos lo que es las luces de navegación que vienen ya incorporadas en lo que son los faros excelente, bueno pues vamos a bordo del vehículo claro, adelante ya para hacer la prueba entonces vamos a subirnos y bueno amigos en lo que nos vamos subiendo pues aquí estoy ya casi a bordo de este vehículo el nuevo Jetta 2019 para poder hacer esta prueba de manejo esperándose a su agrado pues ya estamos aquí abordando el vehículo entonces pues vámonos a bordo de el vehículo pero antes vamos a mostrar los interiores del auto aquí entonces, primero antes que nada ¿qué debemos de hacer amigo? bueno, primero los cinturones de seguridad Oliveres claro que sí, fundamental importante, fundamental esto nos salva la vida es correcto bueno, sí pues no hay un equipo de seguridad infalible nada más que la prudencia también de utilizar lo que son todos los medios de seguridad que nos brindan lo que es el auto perfecto y dentro de ello pues el cinturón de seguridad pues ya estamos aquí a punto casi de empezar esta prueba de manejo ya y bueno pero antes compártenos qué es lo que vemos dentro del vehículo cuanto al panel, el motor, los interiores para que la gente pueda conocer en estos momentos lo que vamos a manejar a manejar ok, pues Oliver, esta es la versión tope de gama lo que es la versión Highline dentro de lo que es el equipamiento de serie que tenemos ya en el auto pues contamos lo que es con un tablero totalmente rediseñado tiene igual también lo que es incluye dentro de lo que es el tablero en la parte central del tablero una pantalla Tosh de 8 pulgadas que es que viene ya equipado tenemos lo que es un aire acondicionado climatronic de dos zonas con el cual podemos regular la temperatura a la que quieras que salga cada uno de los lados del aire acondicionado o sea es algo diferente porque antes era que tú le encendías el clima y entonces ya no lo podías ajustar a tu gusto sino era así como que así es la posición que tenía y ya no más y en cuanto al panel algo que me llama la atención es solamente tiene dos botones y todo lo demás es touch así es eso es nuevo es nuevo ya es la nueva generación de estéreos y que bueno incorporan es más dinámico el uso más amigable más amigable que tiene el estéreo ya que sin tantas teclas podemos manejar no todas las funciones del estéreo aquí solamente pulsamos lo que es el encendido perdón ok perfecto y bueno accesamos ya a todo lo que es las funciones del estéreo tiene lo que es conectividad bluetooth pero podemos doblar lo que es algunas aplicaciones del teléfono en la pantalla del estéreo por vía bluetooth es decir por ejemplo llamadas música por vía bluetooth pueden ser llamadas y música pero bueno a través de la interfaz USB estaremos conectando lo que es el dispositivo y doblando lo que es la pantalla en el estéreo por ejemplo los navegadores que tenemos que teníamos anteriormente en los dispositivos de estéreo quedaban obsoletos al paso del tiempo hoy día bueno esa función la podemos doblar de la pantalla del equipo telefónico directamente acá en el estéreo que es algo completamente radical es correcto ok en cuanto a la planca de velocidades este sistema que voy a manejar ¿cuál es? es una transmisión tiptronic de seis velocidades y que bueno nos permite un modo de manejo automático sport y manual todo en número todo en número es correcto ahora el sistema de encendido también ha cambiado así es ya no es con llave ni tampoco es un sistema de encendido inteligente que bueno en este caso el auto cuenta con lo que es el sistema Kiles Access de encendido de botón aquí ya no vamos a necesitar de la llave para poder abrir lo que son los seguros para encender el auto ya tampoco ahora sí que adiós a las llaves adiós a las llaves en la versión Highline perfecto ahora en cuanto al volante que estoy aquí mostrando a mis amigos que les mandamos saludos a Kaila Velázquez y a Jacqueline Wittron nos está viendo pero aquí en el panel del control del volante que es lo que puedo controlar bueno como pueden ver tenemos lo que son controles de audio para manejar algunas de las funciones del estéreo volumen lo que es cambio de estaciones de radio o igual también navegar entre las diferentes carpetas de las tarjetas SD que llegues a colocar y que bueno esas vienen en la parte de la guantera eso no lo había visto entonces por ejemplo si yo traigo una SD de mi cámara de mi teléfono o de otro equipo que tenga ahí contenido ya puedo accesar y entrar a todas las carpetas y mover y coordinar con la pantalla es correcto puedes reproducir audio desde lo que es la tarjeta SD o si traes fotografías igual puedes visualizarlas no directamente ahora ya puedo ver contenido con multimedia o sea videos fotos de mis tarjetas SD vendolas en la pantalla así es eso es algo innovador y bueno del lado izquierdo del volante tenemos lo que es el control de velocidad crucero también el cual bueno te va a facilitar lo que es el manejo del auto en carretera ya que nos libra de tener que llevar pisado el acelerador cuando vamos manejando a una velocidad constante ok este coche que es el de máximo lujo que es el más equipado que es la versión me dijiste Highline Highline ok Highline significa deportividad lujo lo mejor confort lo mejor en cuanto seguridad que tenemos bueno en cuanto a seguridad contamos con lo que son bolsas de aire frontales laterales y de tipo cortina inclusive para los pasajeros de la parte de atrás es correcto ok ahora estoy viendo también que aquí en esta parte del costado del no es medallón o más bien es del parabrisas de los postes veo que tiene una bocina ahí y en el otro lado también así es son es parte del equipamiento es twitter o es bocina es twitter son los twitter que son los medios entonces el coche cuenta con un sistema de audio seis bocinas es las que trae seis bocinas así es ok con sus twitter así es vale ahora bueno pues ya vimos la parte del volante el aire acondicionado la pantalla con el menú la palanca también veo acá que traemos algunas cosas que son importantes no que si la consola central esta aquí levantamos ok consola central aquí también veo otro puerto trae un puerto usb aquí si es importante mencionar que el puerto que viene en la guantera central es solamente para carga no es para datos el único en el cual vamos a poder conectar el equipo el teléfono perdón y transmitir información hacia el estéreo es el puerto usb que viene en la consola central en la frontal que es el que estamos viendo es correcto ok bueno entonces traemos lo típico para los vasos el refresco la bebida monedas el mismo teléfono y bueno el volante es de posiciones es de posiciones del lado izquierdo abajo trae el para que puedas mover lo que es las posiciones solamente jalamos hacia abajo y libera lo que es el seguro entonces este de aquí entonces ya lo puedo ajustar tanto en altura como en profundidad lo que es el seguro entonces se sume y también ok sale ah perfecto eso está súper bien muy bien ok entonces vamos a ajustarlo para que lo podamos manejar de la mejor manera y subo la palanquita y listo en mi lado izquierdo son luces así es ok estas luces este es el control de luces aquí bueno ya la versión 2019 incorpora el sistema de luces automáticos desde la versión más básica perfecto si de tal manera que el sensor que maneja el encendido de luces va a activar o desactivar la iluminación del auto cuando sea cuando sea necesario ok de la izquierda estoy viendo ahora si como que el menú de los vidrios los famosos botones los botones la consola si tu no le das ahí la autorización del de atrás se viene aspexiando casi casi le mando un saludo a mi amigo David Pérez Gallardo que se acaba de conectar también Gabriela Vázquez que nos están viendo entonces aquí pues bueno controlo los vidrios así es y también me imagino que el espejo el retrovisor el retrovisor que viene controlado desde la puerta del conductor ok este auto cuando vine al destape me di cuenta de algo muy padre que trae las luces ambientales las luces ambientales así es del panel y de las puertas eso se los mostramos más tarde bueno ok pero cambia de color aquí todo y crea una sensación y una luminosidad increíble 10 selecciones con las que puedes cambiar la iluminación ambiental del auto ok y bueno en el tacómetro ahora veo que ya una parte es digital o todo es digital o como está la computadora central es la que es digital ya los demás relojes son análogos todavía no conservan lo que es los relojes análogos de momento no hay una versión que venga con el el tablero totalmente digital o sea siguen conservando eso por el gusto de la gente de momento que les gusta como ver como sube y baja este hay como si no se en el aerodeportivo exactamente ok y bueno gasolina y bueno ahí no hay muchos cambios más que el diseño que se ve frontal así es ok ahora vámonos a algo que a mí en lo particular me fascinó mucho y fue lo que me enamoró de este auto que es nada menos nada más que el quemacocos el quemacocos es este panorámico que es algo que nunca se había visto en un Jetta y aquí viene la funcionalidad entonces cuántas posiciones trae y cómo no está lo de acá son seis posiciones con las cuales solamente con mover este botón podemos ir abriéndolo a ver vamos a manipularlas muestranos ok esta posición es la inicial la inicial sí o sea aquí dependiendo si es de un solo toque se abre todo pero algo que a mí me impactó ahorita está por dentro el cristal pero abre por fuera bueno no quisiera mencionar la marca pero hay una marca que un RT se abría el cristal y todo el mundo le fascinó eso y después lo vimos ya en el Virul Turbo ya de Volkswagen de una manera más impactante porque ahora y ahora estamos viendo esto en Estilleto a los que les gusta el quemacocos deportivo así es y bueno podemos igual también cerrar y ponerlo como lo que es ventilación solamente ok presionando hacia arriba solamente y queda solamente la parte trasera del quemacocos como lo que dicen tipo media luna no tipo media luna es correcto ok y entonces si quiero que se abra por fuera el cristal y se ve así deportivo bueno solamente presionamos y ahí es por fuera ahí es por fuera que es ya lo que vendría siendo ahora como panorama como panorama así es perfecto wow pues bueno pues ya tengo muchas ganas de empezar a sentir lo que este bebé trae ok el motor que vamos a probar en este momento eh que es lo que nos va a sorprender bueno pues el el nuevo Jetta en su versión A7 en su séptima generación incorpora lo que es un motor 1.4 turbo 1.4 turbo 1.4 turbo como ves wow eso es lo que me espera eso es lo que te espera y cuantos este cilindros trae entonces son 4 cilindros son 4 cilindros porque es 1.4 obviamente correcto si fueran 6 cilindros 1.6 no bueno es más que nada el desplazamiento esa nomenclatura ok 1.4 litros es el el desplazamiento del cilindro y ya los cilindros bueno ahí si pueden ser de 4 anteriormente teníamos con 5 cilindros un motor en B entonces ya no hay una máquina más grande o sea este vendría siendo o si se puede de momento todas las versiones eh tanto el Comfortline como lo que es el Airline y el Highline todos cuentan con el motor 1.4 de 4 cilindros y 150 cilindros eso es muy bueno en cuanto a la labor de gasolina y pues la el poder el consumo tener más control ¿no? si fíjate que hay algo muy interesante hace un rato bueno al inicio de la transmisión comentábamos que el vehículo había crecido son algunos centímetros más los que creció el auto sin embargo el peso del vehículo es menor y esto es igual a más potencia mayor torque es correcto y menor ahorro en cuanto al consumo de gasolina mayor ahorro en cuanto a la relación que traía comparándolo con la versión anterior son 150 caballos los que trae este motor y el anterior eran 170 caballos aunque lo que son las libras ¿no? torque ¿no? que trae lo que es ya el motor si hay un cambio también ya que el anterior venía con 240 newton metros y este viene con 250 es más pequeño el motor pero tiene más fuerza ok o sea es potente pero se reduce entonces el tamaño ok pues bueno pues ya estoy aquí a punto ya de empezar a conducir este auto entonces pues con esta imagen vamos ya a empezar nuestra prueba de manejo para todos ustedes y pues nos van a ayudar para poder hacer esta transmisión y pues me gustaría que se pueda acelerar un poco el motor para que se escuche y ver como se empieza como se comporta ¿no? claro que sí entonces bueno ya nada más antes de salir el freno de mano se me pasó comentarlo pero si ves es electrónico es correcto bueno ¿cómo lo vamos a desactivar? vamos a presionar el pedal del freno ok pero ahorita puedo acelerar antes de y se puede escuchar el motor claro entonces puedo hacer eso claro adelante vamos a hacerlo controla ahí el controla así es ok la computadora la computadora maneja este tipo de situaciones ya que bueno no nos beneficia en nada el acelerar con el motor con el auto parqueado por eso es que no permite que suba más igual es como protección para el motor también perfecto entonces le presiono el del primero el freno primero el freno es correcto ahora vamos a presionar el botón de freno ok si freno electrónico y de esa manera está liberado ya lo que es el freno de mano perfecto ok entonces bueno luego vemos lo de los asientos que ahorita estoy acomodando porque son eléctricos y esos son detalles que valen la pena compartir y claro ahí ya estoy cómodo entonces ahorita lo que tengo que hacer es pues ya seleccionar la posición de drive y ahí donde se ponga la palanca vamos a poner nuevamente en parking ok tenemos una puerta que no está bien está indicando que está abierta y te dice cuál que es la que yo traigo que no está bien cerrada ok ahora sí perfecto entonces son detalles que es como medidas de seguridad si 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 Oliver no pues está súper bien entonces no me puedo ir si no voy bien seguro si no va bien seguro ok excelente eso pues te salva la vida y te cuida no te permite moverte hasta que no estés en la condición para hacerlo como debe de ser entonces ahora sí pues vamos a comenzar con esto entonces vamos a abrir nuestro quemacocos claro y el vidrio para que se pueda meter el ruido del coche y este entonces encendemos ya estaba encendido no se escucha casi ok entonces ahí está encendido no ya está ya lo apagaste perdón ok ya lo apague entonces enciendo y ahí iniciamos y así comienza nuestra prueba de manejo del día de hoy desde Tecum Veracruz con mi amigo Alberto Mujica Alberto Mujica que más adelante ahorita vamos a compartir sus datos porque tienen que ver más información agendar su prueba de manejo con él lo pueden hacer seguros a bordo de esta dieta 2019 pues vamos a comenzar nuestra prueba de manejo adelante el recorrido aquí lo vamos a hacer de momento hacia la playa de Oliver ok perfecto vamos a la playa entonces pero no traigo traje de baño vengo no importa bueno allá me quito los anos vamos a comenzar esta prueba de manejo ya en Tuxpan Veracruz vamos a empezar va a haber aceleración frenado muchas sorpresas ¿verdad? para disfrutar pero sobre todo con precaución con nuestro cinturón ya puesto vamos a empezar a disfrutar de esta prueba de manejo y pues ya estamos aquí en el cúlevar de Tuxpan Veracruz puede tener una pista muy bonita de la derecha de estos panoramas que enamoran ¿verdad? pues bueno entonces ahorita voy a casi 69 una velocidad bastante relajada un poco automático lo movamos ya que tiene lo que es el Movesport que nos va a brindar una muy bonita de la derecha tú me indicas con tu escuela que sea la manera que no seas así tú decides yo decido tú decides ok vamos a hacer un poco de esta manera para que se vea con precaución yo voy a decir seguramente claro pero está bien que conozcan a mis amigos de Rolía todos los canales les mando un saludo porque no nos vamos a molestar por una cuestión que no vale la pena ¿verdad? y bueno aquí estuve en esta escuela precisamente hace un par de días aquí en la escuela número 2 algunos amigos de ahí les mando un saludo aprovechando el miedo no hay comercial ok entonces pues vamos a gusto ¿no? les tocamos ¿qué tal? voy a hacer un par de días y voy manejando la versión automática 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 o sea esta versión es como para así como vamos ¿no? manejo tranquilo así es vamos a acelerar un poquito y ahorita tenemos chance eso es un par de días y eso es como si si se dan de la sanada y en lo que es el modo climático normal porque si nos queremos rebasar en carretera ya sea un rebase más rápido podemos cambiar al modo esto y en el momento lo podemos activar en cualquier momento puede ser un par de distancia para el tiempo para el tiempo de la sanada y en la sanada y en la sanada la sanada y en la sanada y en la sanada entonces en la sanada pues vamos tranquilos igual a 70 kilómetros no veamos donde llega la velocidad aquí entonces esta como abierta porque si no tiene que vanos a 20 a 30 pero aquí ya estamos viendo como entonces vamos tranquilos ¿no? nuestro buen amigo Albert con Mojica nos está dando la oportunidad de vivir esta experiencia de este jet 2019 más les agradezco a Gonzalo y Tuxpan por permitirme vivir esta experiencia aquí ya tenía rato que no manejaba un vehículo ya tenía ganas de manejarlo va pegando un poquito más para rebasar esta camioneta sí no se remase por la derecha pero si no nunca vamos a remasar y entonces vamos a ver que la barra nos quedamos directamente directo y ya hacia la derecha para no echarle las luces y sin depresionar pues hay más oportunidades por la derecha te pido que pongas el switch de luces en el modo automático cuidado automático auto así es perfecto eso es para llevar luz encienda pero bueno nos activa algunos de los sensores que trae el auto como lo que son los sensores de punto si llegó y que bueno nos van a mostrar en caso de que nos vengan rebasando por alguno de los lados digo pensando en que vamos en una pista de varios carriles nos va a avisar si de algún lado nos están rebasando esto va a ser en el lateral en el lateral del retrovisor o sea se prende el foco se va a prender de amarillo un preventivo indicándote que quiere por ejemplo ahorita lo voy a hacer a propósito para que veamos cómo funciona vamos a observar el del lado derecho con la cámara el de atrás vamos a hacer que se desespere un poquito para ver cómo funciona esto no creo que no tampoco trae prisa ahí ya está ya no quiso rebasar ya ahí se encendió pero y ya me rebasaron también ya te rebasaron este es el parque ribereño un lugar bonito ¿verdad? de aquí de la luz la otra vez vine por aquí y pude ver los largos como estaban ahí moviéndose ok entonces pues seguimos aquí esa función está padre porque entonces te da la oportunidad de que te avise que te van a rebasar te van a rebasar eso yo no lo he visto en otros vehículos no sé si otros ya lo manejen es un punto interesante ahí están ahí está nuevamente nos rebasamos pero nos indicó también que que tenemos a un coche un vehículo al lateral al costado ahí se va a volver a encender me imagino así es oh yo quiero que se encienda el foquito bueno está bien ya cerramos por fin nomás muy rápido aceleración de 0 a 100 ¿cuánto tiempo? aceleración de 0 a 100 es en 10 segundos 10 segundos parece que me orillé para hacer la prueba de aceleración si usas y hacemos el cambio de la versión que nos expliques es como un buen sport ¿no? entonces ya avanzaremos el tope allá adelante no sé si yo creo que sería mejor voy a pasándolos direccionales para que la gente de atrás sepa que nos ve orillan me encuentra a un costado de la fuerza naval del Golfo de la base naval de Tuxpan-Veracruz todavía no voy por ahí pero les mando saludos vamos a contestar ahí con la conferencia y la tira ¿no? entonces bueno aquí creo que me parece un buen lugar ¿no? sí ok vamos a checar ¿cómo hacemos ese cambio que estaba diciendo? ok bueno en el si este va a ser solamente presionando lo que es el gatillo que trae la palanca ok y corremos la palanca hacia abajo es un pulso nada más lo que se va a hacer así así es y nos cambió en la pantalla aquí dice y se sintió el motor como no no esa vibración que sentiste es porque llevamos activo el modo start stop que es un sistema que nos va a ayudar a economizar combustible ya que en situaciones de tráfico pesado cuando llegamos a un semáforo por ejemplo y nos detenemos si no requiere el vehículo de mayor fuerza del motor lo que va a hacer es apagarlo es cuando se apaga el motor automático es correcto y entonces de esa manera se ahorra gasolina y así es y todo todo así es a lo mejor pudieran decir bueno pero el aire acondicionado no va a enfurear porque se apaga el motor está pensado todo esto cuando está la temperatura muy arriba en automático el motor se va a encender se está trabajando todo el conjunto de sensores de temperatura encendido del motor de tal manera que encienda y apague el motor dependiendo de la temperatura ambiente para mantener ahorita se apagó el motor se apagó y para encenderlo tenemos que volver a apresar el botón o solamente solamente con que suelte el freno con eso y antes si pasaba eso no teníamos que pisar el acelerador en la versión estándar soltar el clutch y pisar el acelerador en algunos que traen esa función pero si como ves nos facilita por completo lo que es el funcionamiento o el uso diario del bailout ok bueno pues voy a pasar voy a dejar que pase en algún parque porque ahorita ya traigo entonces el sistema de sport activado sport así es entonces ahorita ya la música nos comporta después ok un poquito aceleración para el arranque así es para que no hay que un poquito de largo en la línea como ustedes también entonces vamos a seguir durante el culeván de aquí o a la playa ¿verdad? sí el recorrido que normalmente hacemos es hasta el polideín pero podemos irnos más adelante ahorita podría hacer por ejemplo la prueba de la ciudad entonces lo voy a poner en cero entonces si yo aquí aceleró hasta el fondo me gustaría que hiciéramos la prueba de manejo digo de frenado perdón a lo mejor ahorita que alguien nos ayude que nos venga asistiendo para en un punto yo acelerar a ese punto y frenar para que fuera la prueba de frenado o sea podría hacer eso sí claro ok entonces eso lo hacemos ya de regreso eso ya de regreso lo hacemos entonces vamos a manejar un poco más rápido para ir jugando con frenado aceleramiento ¿no? ¿en frenos que traemos ahorita? frenos de disco en las cuatro llantas y bueno con sistemas electrónicos como que es ABS ASR EVD también que son sistemas que nos van a permitir mantener el control del vehículo en su total en diferentes situaciones de manejo si ya sea agresivo o normal automático como lo traemos o igual también pudiera darse situaciones imprevistas en lo que son no sé una curva con agua o grava suelta muchas veces vamos manejando y el vehículo colea cuando agarramos una curva hace un sobregiro o un subtiro el auto y bueno con los sistemas electrónicos que trae ya el Jetta el nuevo Jetta vamos a mantener el control total del auto o sea no se va a colear no se va a colear entonces por ejemplo ahorita lo que yo sentí en este pequeño no he dado muchas curvas porque todo es recto pero lo que sentí es que se revoluciona más la máquina en modo spoke así es es decir o sea se escucha más el motor cuando tú aceleras y se puede ver en el tacómetro en la revolución así es entonces vamos a trabajar eso es para que tengan obtengan una mayor fuerza lo que es la transmisión pero vean que para cuatro cilindros y turbo es una maravilla o sea un uso de ciudad donde a lo mejor vas en el tráfico de cero a cien que es casi imposible la paz es en primera y en segunda creo que es un uso bastante positivo que hayan pensado de esta forma porque a lo mejor ahorita en playa que tenemos carretera pues vamos tranquilos no hay mucho tráfico así es el sistema del coche también del enfriado entonces bueno voy por arriba por abajo ustedes dígan es por acá va por abajo así como voy así como va y la vista maravillosa aquí en Tuxpan se ve increíble lo que estamos viendo para quienes voy a hacer la primera vez que vengan a Tuxpan que estén viendo el video y quieran venir a Tuxpan y de paso hacer su prueba de manejo y de paso hacer su prueba de manejo porque no pues bueno siempre va a ser por este lado hacia donde voy si quieres vamos hacia la izquierda a derecha perdón y más adelante ya nos damos la vuelta más adelante voy a hacer un poco más rápido para ver la estabilidad del auto no obviamente una manera imprevante pero como como se siente la estabilidad si voy manejando la izquierda a derecha claro entonces con mucho cuidado vamos a empezar a hacer eso un poquito manejar un poquito más agresivo aquí pudiera llegar a ser en el área ideal para hacer la prueba de frenado de frenado porque es un área ahorita de menor tráfico voy a acelerar voy a regresar y entonces colocamos una persona que nos va a ayudar a vernos y justo va a grabar el frenado ¿no? pues voy a acelerar claro si para que surse de motor ¿cómo sientes la vuelta? tranquilo super estable voy a 140 tampoco se siente mucho y ahí está adelante el tope ¿no? voy a hacer la prueba de frenado aquí por dentro para que se grabe y luego por fuera uy todavía ni llegó el tope y ya está en 20 o sea wow me gustó ¿eh? ¿cómo se sintieron aquí ustedes? muy bien ¿se asustaron conmigo o no les dio miedo? mirála a ver veamos lo malo es que miré yo de frente ok aquí vamos a oye ni siquiera llegó el momento del del frenado frenado no o sea y aquí me regreso yo creo ¿no? aquí regresamos sí entonces vamos a dejar a una persona allá al frente para que se vean las tomas exteriores del frenado me gustó el más allá adelante donde me dijiste sí ese trayecto creo que ahí se puede muy bien la verdad es que el frenado es increíble o sea mira ni siquiera llegó al momento del tope ahí ya otro coche ya se hubiera barrido y pegas y haces el oso ¿no? con todo el mundo ahí mira el que está aprendiendo a manejar y no se ve prender de nosotros pero no aquí súper bien súper 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 muy seguro me encanta la verdad es que me gusta y aparte el motor también suena increíble y no sientes la velocidad es lo que siempre ha caracterizado la pieza es un vehículo que por las mismas dimensiones el auto el ancho el vehículo y la distancia entre ejes mantiene una estabilidad tremenda si de esta acelerada para checar eso ¿no? esto es tanto allá adelante y aquí me doy la vuelta para hacer eso ¿no? si entonces vamos a dejar aquí a nuestro compañero el día de hoy para que yo creo que aquí ¿no? ella está aquí nosotros estamos allá o más allá adelante yo te vi en la parte recta si en la parte recta si en la parte recta tú me das indicaciones claro ¿de dónde? lo que se va a hacer aquí sería de aquí entonces nos vamos a orillar para colocar una persona aquí y nosotros lo tenemos por allá ¿es correcto? si pero más adelante lo ideal sería que la persona se quedara de aquel lado o lo que si exacto y nosotros damos la vuelta damos la vuelta nuevamente si porque aquí vamos a agarrar el curvo y pueden venir más adelante entonces no sería dejar a la persona de aquel lado ok vamos a dejarla y vamos a la vuelta podría ser por aquí más o menos ok ok perfecto entonces ahorita bajo a parking así es y ya se puede bajar bueno ahora ¿de qué lado? vamos a ir haciendo la frenado así es frenado entonces ¿me pasa de qué lado? ¿no? no ok 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 Gracias por ver el video 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 Ah no, pero dejamos pasar a ese Para que entonces me pueda frenar Ok, vamos a dejar pasar a esos vehículos Para poder hacerlo Entonces aquí se va a dar de 0 a 100 Y luego el frenado de golpe Entonces a la cuenta de... Pues vamos a acelerar Ya se levantó casi a 100 Super Excelente Pues ahora nos vamos rápido Porque ya tiene prisa nuestro amigo Ok, entonces ya traemos el modo Sport Ya vimos frenado con modo Sport También manejamos ya de manera automática Y entonces ya nos dijiste los datos principales Pero yo creo que la gente se pregunta algo que es muy importante ¿Por qué tener un Jetta? Aunque todo el mundo lo tiene en la cabeza, ¿no? Es la publicidad que manejan ustedes Pero ¿Por qué yo debo de tener un Jetta? O sea, tú como ejecutivo cuando le dices a la gente ¿Por qué deben tener un Jetta? Yo ya sé por qué debería de tener un Jetta Y ahorita les digo Pero yo creo que tú nos lo cuentes Bueno, principalmente seguridad para ti Para tu familia Y un mayor valor de reventa también Al momento de que decidas no cambiar tu auto Es muy cierto que hay veces que nos encariñamos Con los vehículos Pero no nos van a durar toda la vida Va a llegar el momento en que tenemos que cambiarlo Renovarlo Y pues qué mejor, ¿no? Que nos den un mejor precio de compra, ¿no? Del vehículo Cuando tengamos esa necesidad Ok Entonces, los beneficios de tener un Jetta Lo que yo entendí es La seguridad de mi familia Un auto cómodo, ¿no? Así es De buen uso, confort Buen equipamiento Este, lujo, ¿no? Que puedo ir con cuatro personas atrás sin problema Pero también puedo ir al frente a gusto Disfrutar de la velocidad Y también mi seguridad, ¿no? Con potencia Y ahora en un motor De cuatro cilindros Lo cual eso significa un ahorro Y trayendo un turbo, ¿no? Entonces, este Eso es por el cual La gente se puede animar a tener un Jetta, ¿no? Pero ahora quiero que nos hables Porque a lo mejor todo el mundo dice Bueno, pues me está gustando el carro Se ve padre Lo quiero manejar O si me convencen Pero pues al final de cuentas Ahora la cuestión económica Que es el punto ¿Cuáles son los costos Desde la versión Que vendría siendo como básica La intermedia Y esta que es la más equipada? La más equipada, ¿no? Bueno, como te comentaba Son tres versiones Las que tenemos hoy día Es el Comfort Lane Es la versión en base Iniciamos desde 329,900 En su versión De transmisión estándar Es la única versión Que podemos elegir ¿No? Una transmisión estándar O automática Si yo quisiera, por ejemplo Este auto Que es el máximo De equipamiento De lujo Y quisiera motor Bueno, quisiera máquina De transmisión estándar No podría No Tiene que ser solamente automática Solamente automática Es correcto Tiptronic Seis velocidades Bueno, regresando al precio La versión Comfort Lane Con transmisión Tiptronic Está en 349,900 Seguiremos con lo que es El Airline O Airline ¿Es esta? No Este es el Highline El Highline Ah, ok Este es High O sea, es lo mejor O sea, todavía hay otra versión Intermedia Intermedia Que es el Airline Sí Es correcto Sí, es el Airline Bueno, entonces Está en 392,900 Y el tope de gama Que es este que vas manejando hoy día 429,900 Entonces, para que no quede duda El tope de gama Es el que vengo manejando O sea, es lo mejor Lo más equipado Así lo cruz ultra VIP, ¿no? Es correcto Lo mejor es lo mejor Ok Entonces, ¿con enganches de cuánto Y mensualidades Más o menos aproximadas? Es un 20% de enganche Y planes, ¿no? Que van de 1 a 5 años Acá, bueno Tenemos la facilidad hoy día De que Si requieres comprar el vehículo Pero por alguna situación Llegamos a estar en buro de crédito Contamos con lo que es el plan de autofinanciamiento También Con el cual Puedes adquirir el vehículo De forma garantizada No importa que tengamos algún detalle Con buro de crédito O sea, que el buro de crédito Ya, como dirían Se queda en el olvido Así es O sea, puedes accesar Puedes tener tu auto Aunque estés ahí Pero es ¿Qué tipo de sistema es? ¿Es tipo subasta? ¿Es este... ¿Vas pagando mensualidades Si el coche te lo lleva? ¿O cómo está esa cuestión? ¿Cómo se maneja? Bueno, en el caso de autofinanciamiento A FASA Hay dos formas, ¿no? De llevarte el vehículo Una Puedes programar, ¿no? La entrega de tu vehículo Para dentro de 10, 15 mensualidades Dependiendo del plan que decidas contratar ¿Sí? O bien Puedes dar 10 mensualidades juntas Y te llevas el vehículo En 30 días aproximadamente Ok Sí Entonces estamos hablando De que el coche Es esta versión Está en 400 Es correcto Entonces Es correcto Y de ahí va bajando La versión Que en cuanto al costo también La otra versión ¿Qué costo tiene? El R-Line Lo tenemos en 392.900 390 O sea Por 10.000 y fracción Me llevo el máximo de 400 Así es Abajo de ese Le sigue El Comfort Lane Tiptronic Que lo tenemos En 349.900 340.000 Ok Entonces El Jetta Prácticamente 2019 La versión Inicial Es de 349 No 329 900 En estándar Es correcto Entonces 330 Casi casi 330 Se va a los 390 Y de los 390 A los 400 Así es Entonces Son los costos Más o menos De diferencia En cuanto a planes Me comentaste Que es de 3 a 5 años Más o menos De 1 a 5 años En lo que es el crédito tradicional Ok Que ahí bueno Tenemos diferentes planes Dependiendo del perfil El enganche El enganche Es el 20% O sea Más o menos Estamos hablando De la versión más barata Yo tendría que dar de enganche La cantidad de 98.000 pesos De pago De pago inicial Aproximadamente Casi 100.000 pesos Casi 100.000 Es correcto Ok Y de 100.000 De enganche Me voy hasta los 200 Sería lo máximo Que yo estaría dando De enganche No porque es el 20% No es Es el 20% 130 150 160 Aproximo Más o menos Y fíjate Que bueno Quien esté viendo En la transmisión Si tienen alguna Empresa Contamos con lo que es Planes de arrendamiento Que es leasing Leasing es correcto Con los cuales Con lo que es Una sola mensualidad Y lo que es El pago del seguro De contado Bueno dependiendo ya Si quieren manejar Seguro de contado Financiado Pero bueno Una inversión inicial De alrededor De los 23.000 pesos Se pueden llevar Lo que es el auto Estamos hablando Que ya es De decirle De impuestos Cura Si Ahí si Bueno tendríamos Que platicar Con el contador Ver Como convendría Más Manejar el plan Tal vez convenga Dar un pago inicial Un poquito más fuerte Para que sea deducible 100% Lo que es El pago mensual Entonces si yo quisiera La versión Más Austera Es un promedio De 100.000 pesos Con crédito tradicional Con crédito tradicional Así es Si obviamente Entre paréntesis Estuviera en buro de crédito Tendría que dar Un poquito más de 100.000 Si porque nos van a pedir 10 mensualidades Del plan de autofinanciamiento Que cambia Un poco Lo que es El importe De la mensualidad Pero bueno Podríamos Proporcionarles Cotizaciones Lo que necesiten Ahí En cuanto a los Clases Que harían un traje A la medida Dependiendo del usuario Y su capacidad Económica Y la situación También ante buro De crédito Perfecto Pues bueno Entonces prácticamente Ya nada Nos gustaría mostrarles Los interiores Del auto El motor Abierto El tamaño De la cajuela Que eso Pues ya lo estaremos Haciendo En la En la sucursal Así es Para que la gente Pueda Admirarlo Ya De una manera Ya Más Internamente O sea Los interiores Claro Ya vimos por fuera Cuando arrancamos Ahorita hicimos La prueba de manejo Veníamos ya Con la ocasión Del frenado Ya maneje Las dos versiones Que es la La versión automática Y tenemos modo manual También Modo manual Entonces vamos a hacer Modo manual Lo que digamos A la agencia Claro Lo voy a orillar nuevamente Para que nos enseñen Como se activa El modo manual El modo Este Turbo Deportivo Ya lo hicimos Ya lo hicimos Hacia abajo Ahora el modo manual Como es Ok La palanca La vamos a deslizar Hacia la derecha Nada más Así Ahí estamos Si vemos En la pantalla Nos pone A1 Que es Primer velocidad Y bueno Cada que vayamos Requiriendo Hacer un cambio De velocidad Lo único Que vamos a hacer Es pulsar La palanca Hacia adelante Y la soltamos Que esto Esto vendría Esto vendría siendo En el modo Estándar Estándar Pero sin close Sin close Entonces ahorita Que hago Bueno aquí solamente Pisamos el acelerador Para que encienda Y iniciamos la marcha Y entonces 2000 revoluciones Hace el cambio Ya vamos Bien acelerado Ok Ahí hago Hacia adelante Bueno me tardé Pero A las 2000 revoluciones Aproximadamente Bajo la velocidad Hacia abajo Me imagino Si Si tu pisas El freno Las velocidades Van a bajar Automáticamente Pero si no Vas bajando Igual también Entonces ahí Yo ya pisé el freno Entonces Que sucedería Ok Ahí ya Ahí abajo Entonces Esto es para disfrutarlo más Me imagino Para disfrutar la máquina Estás correcto O revolucionar Si Aquí nada más Daría la sugerencia Que hagamos los cambios A aproximadamente A las 2000 revoluciones Ok El hecho de acelerar El motor Darle más revolución Lo único que va a causar Es más proceso de combustible Sin que eso Haciga Ok Nada más es escuchar el motor Lo que tu lo hacías Entonces ahí estamos ya Haciendo la mano De la manera De que estamos Si Eso vendría siendo Como un pequeño Tipo frenado Con motor No Así es Y no le pasa nada No le pasa nada ¿Por qué? Esto es como A quien le gusta Escuchar Como se ve el motor Pero Sin ningún Razón ¿No? Sin Sin Tener lo que es el beneficio En la transmisión automática ¿No? Ya depende Yo en lo personal Te soy franco Aunque sean automáticos En los que manejamos hoy día Casi la mayoría De Volkswagen Yo aparte nada Me gusta más llevarlo En modo manual Sí, claro Entonces ahora Lo que haría es Para pasarlo Al modo automático Tradicional Solamente Lo que Máquina robótica Y que hacía eso Se descomponía más rápido Que no se me hacía nada No, aquí de hecho Podemos ir A plena carrera Podemos cambiar De modo automático Normal a Sport Por ejemplo Ahorita si yo lo hago así Entonces ya lo que No pasa nada No pasa nada No pasa nada Incluso también hacia abajo Así es el Sport Eso no pasa nada Bueno Práctico Y funcional Funcional Y nada más es Como te gusta ¿No? Tienes a elegir Ya dependiendo Cuál sea Obviamente en el otro Vas a gastar más gasolina Porque lo estás revolucionando ¿No? Así es Pero aún a pesar de eso Como es cuatro litros Entonces Tienes la transmisión No te afecta en gran cosa ¿No? Es correcto Sí Algo que no había comentado Que activa Llevamos activo Que no has sentido Lo que es el asiento Que esté caliente No Es porque contamos Con el sistema de ventilación De los asientos O sea que los asientos Traen aire acondicionado No es cierto Que traigan aire acondicionado O enfriamiento más bien Sino que con el mismo La misma climatización Del habitáculo Si notas Los asientos Viene perforada la piel Sí Y bueno Así es Lo que es el El asiento Cuenta con unos ventiladores Que succionan El aire caliente De la superficie del asiento Y al circular Lo que es el aire frío Sientes la sensación La frescura Sí Ahorita aquí tal vez No lo llegaste a percibir mucho Porque llevamos abierto Pero si yo me toco mis piernas Las siento un poquito frías Es por eso Pero no incomoda Es correcto Entonces ya llegamos aquí A Volkswagen de Tuxpan Ubicado en Avenida Independencia 144 Colonia Burocrática En Tuxpan Veracruz Y números de contacto Donde puedan llamar Para agendar La prueba de manejo El número de la agencia Es el 183 83 529 68 Y mi personal Podría ser el 183 105 8 8 9 8 Por si le quiere más información O agendar Para manejo O comprar su auto O comprar el auto Es correcto Perfecto Empezar a disfrutar El Volkswagen de su vida Claro que sí Que es este modelo 2019 2019 2019 De Volkswagen Yetta Bueno ¿Y ahora dónde nos estacionamos? Nos paramos si quieres Aquí adelante Aquí adelante De reversa Como nos dice la ciencia Mira vamos a dar la vuelta aquí Y lo vamos a dejar Ya listo Porque van a salir A hacer una prueba de manejo Nuevamente Ok Entonces vamos a hacer Una manobra aquí Y qué tal Si manejo fuego O te has subido Con peores personas Te invito a que estés Preparado Para cuando hay alguna Maneja firme Llévatelo O un vive Volkswagen también Con pilotos Pruebas de manejo Con pilotos profesionales Me gustaría Se siente Se siente muy bien Me imagino Una vez hice una Mundo E Ya hace unos años Cuando salió el Golf Turbo El GTI Fui a hacerla Y ahí me dejaron Alocarme un poco más Pero aquí Pues la idea era Ahí quemamos Quemamos llantos Y esas pruebas Todas las facilidades Que hemos tenido Ahí podemos observar Lo del quemacocos Que viene abierto Por fuera El cristal Es panorámico Así es como nosotros Traíamos en este momento El coche ¿Qué les parece amigos Que me están viendo? Les mando un saludo A mi amigo Armando Cazares Santander A Luis Moncada A David Pérez Gallardo También a Jacqueline A Kaylie Velázquez Que los está viendo Y bueno Así es como se ve El quemacocos Por fuera Entonces este Vengan aquí A Turfón Veracruz Para hacer su prueba de manejo Y así se ve El quemacocos Por fuera Entonces Ahí está Abierto Se ve muy padre El quemacocos Abierto Y bueno Ahora vamos a Los interiores De La sucursal Con nuestro amigo Vamos a A ver Perfecto Te seguimos Entonces ¿Por qué tenemos Lo que es La sala de Exhibición La misma Versión que manejamos ¿Cómo lo ves? Excelente Me gustó bastante La verdad Muy Muy Deportivo Y como Traes un coche Deportivo Para uso de familia Trabajo Ciudad La verdad Me gustó bastante Y entonces Lo que no vimos Es la parte De los interiores Ahí veo La luz Así es Tenemos lo que es El Swiss De encendido Que bueno Aquí tenemos Para activar Lo que es El modo automático O las luces Normales Son cuartos Y luces Faros de niebla Es alando Lo que es Ya el control Pero bueno La mayoría De las funciones Que trae Lo que es El auto Y ahorita Les voy a comentar ¿Qué es lo que trae El vehículo? La mayoría La vamos a Tener activa En el modo automático También veo Los estribos Que ahora traen Ahí un diseño Sport Así es Bueno Es en la versión Highline Que traen Lo que es El protector Cromado Y aprovechando Que enfocaste En la parte de acá Tenemos Controles En el asiento Con ese eléctrico De ocho posiciones Que se puede manejar Ocho memorias Que se puede manejar Se puede programar Y así es Y lo del enfriado Del asiento Que comentabas Así es Una piel perforada Es la única versión Que viene en piel Ya que la versión Carline Trae Leather Ok Perfecto Y La cajuela Es la que vamos a ver La amplitud De la cajuela Que no sea Por ese lado Tenemos una cajuela Bastante amplia Que de hecho Si ves Pueden caber fácilmente Las maletas Cuatro Cuatro maletas Grandes 510 Bastante bien Ok Perfecto ¿Y que otra cosa Nos faltaba La parte de atrás Nada más La parte de atrás Interiores No sé si me permites Voy por la llave Para poder Comentarles Algunas De las funciones Que trae El vehículo Por dentro Sobre todo Lo que es La iluminación Ambiental Lo que más Claro que sí Y lo del motor Perfecto Muy bien Así es Pues que tal amigos Que les parece Lo que estamos viendo Hasta este momento Espero Nos estén ahí Viendo Si me están viendo Si me están viendo Mándenme un saludo Para saludarles Y pues bueno Aquí estamos ya Ahora en la sucursal Viendo los interiores Del coche Nos van a mostrar La funcionalidad De las luces Que es algo muy padre Como veníamos Afuera No se podía observar No se podía observar esto Con luz Y aquí sí Entonces ahorita Nos van a mostrar Esto Entonces espero Les esté gustando Y pues bueno Me encuentro aquí En Tuxpan Veracruz Haciendo esta prueba De manejo Para todos ustedes Espero la estén disfrutando Y ahorita Vamos a observar Todo esto Entonces Les dejo aquí Con imágenes Y ahorita regreso Pues entonces Ahora vamos a ver Ya casi La segunda parte De esta prueba de manejo Y ahorita vamos a ver El auto De los detalles Que nos comentabas Que no habíamos visto Si Mira Iniciando por fuera Contamos Con lo que es Una central De cerraduras Con llave Inteligente Y esto bueno Nos va a permitir Que ya sin necesidad De tener que sacar Lo que es la llave Podemos traerla En la bolsa Y con solo La parte interior De la manejo Libera Lo que son los seguros Wow Si Y nada más Trae tú la llave En la mano Trae tú la llave Si la trae otra persona No abre Si no abre Perfecto Si entonces bueno Si tocamos una vez Abre solamente La puerta del conductor Si tocamos dos veces Abre todos los seguros Si le metes Como la mano dos veces Haces Uno Y dos Es como libera Perfecto Ya si queremos cerrar Solamente Presionamos Lo ponemos Porque es la llena Y se cierran Lo que son los seguros Claro Eso está padre Eso también es algo Novedoso Lo que es El sistema de llave Inteligente Lo que maneja El auto Esta función Bueno Viene Solamente Para lo que es La versión Highlight Que viene Esta función Perfecto Muy bien Entonces vamos a observar Lo del motor Que nos decías Y lo de las luces ¿Verdad? Así es Abrimos el cofre Viene por acá Viene lo que es la palanca Para aperturar el cofre Que está pegada ahí La distribución De la apertura Del cofre Es exactamente igual Que todos Los demás autos Aquí en la parte central A la altura del logo Tenemos la manja Para abrir Lo que es El cofre Podemos Observar Ya dentro Del habitáculo Del motor Pues el motor Que trae Lo que es este vehículo Que viene siendo El 1.4 cilindros Turbo Que es como Ok Perfecto Muy bien En cuanto Por ejemplo El sistema de choque Está protegido ¿Verdad? Con barras de contención Así es Precisamente Todo el Auto Está pensado En absorber Los golpes Frontales O laterales Que llega A recibir el vehículo Para Lograr una Protección Más segura Más completa Para lo que son Los pasajeros Ok Todos los Que son laterales Y la parte frontal O posterior Absorben el golpe Se deforman Pero el habitáculo Como viene construido Con aceros De diferentes De nureza Mantienen Toda la estructura De la habitación Excelente Muy bien Entonces prácticamente Eso sería Todo lo que nos faltaba Por ver ¿Verdad? Así es Si no se nos pasa Otra cosa Pues bueno Agradecerte amigo Por todas tus facilidades Por toda la disposición Y por permitirnos dejar Vivir esta experiencia Y pues Algo que yo no te había preguntado Que quisieras decirle A la gente Que nos está viendo Y escuchando Pues Que Les esperamos ¿No? A que vengan A la agencia Que se acerquen A la agencia Y que soliciten Lo que es su prueba De manejo Tenemos yo creo El plan Ideal Para cada Uno de ustedes Permítanos Darles La información Y que la puedan Analizar En casa Perfecto Perfecto Pues muy bien amigo Pues nuevamente Reitéranos tu nombre Tus datos de contacto Para que todos aquellos Que se interesaron Les llama la atención El nuevo Jetta Y también otra gama De conocer otros vehículos De Volkswagen Porque pues hay uno Para cada necesidad Es correcto Entonces Para el trabajo Familia O bueno En fin El uso que le necesiten Dar Pues agradezco mucho amigo Este Amigo Oliver Ruiz Te agradece Pero danos tus datos Por favor Alberto Mojica Ramos Ejecutivo de ventas De la concesionaria Autorizada Volkswagen Tux Van Car Pues les esperamos Esperamos para que abuelen Perfecto Tu número telefónico También hay para que lo tengan Claro De la agencia Como les comentaba Que sería el 783 83 529 68 O bien El teléfono personal El 783 105 8898 Perfecto Bueno pues nos vamos a despedir Con escenas de Ejeta 2019 Vale la pena Bastante manejarlo Me gustó mucho Y lo recomiendo ampliamente Para que todos ustedes Vayan una experiencia sin miedo Como lo hicimos nosotros Y pues bueno Nos despedimos Sin antes aquí Saludarles Con Volkswagen Tuxpan Su amigo Oliver Ruiz Y Alberto Mojica Seguimos en contacto Esperando también Llevarles más Pruebas de manejo Para que ustedes puedan Conocer más acerca de vehículos Y poder tomar una mejor elección Y sobre todo Vivir esta experiencia Así que seguimos en contacto No sirve en la gira del miedo Aquí en Tuxpan Y gracias Alberto nuevamente Todo a ti Oliver A tu disposición Tu atención Y pues nos despedimos Con un saludo Que Dios los bendiga Muchísimas gracias En contacto con Oliver Ruiz